Bueno, ahorita ya estoy acostumbrado, sí, 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 y ya viene el próximo cambio, ¿no? Este, el lunes de la próxima semana. No, pues hasta ahorita no me ha afectado, no ha sentido como el cambio. El horario de verano divide opiniones. Por un lado sorprende a algunos campechanos, otros aseguran estar ya acostumbrados a este proceso y algunos más no le encuentran utilidad. Entiendo que es para el ahorro de energía, ¿no? Para ser más eficiente el ahorro de energía. Exacto, ¿tú encuentras beneficios personales o ecológicos? Pues sí, o sea, si hay ahorro de energía, obviamente hay beneficios ecológicos, ¿no? Y económicos también. Sí, 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 tal vez lo que hace falta es una mayor explicación por parte del gobierno. La hora de verano, ministro, la verdad, la verdad, es la misma tontería. O sea, cambio, no cambio, era el mismo recibo. ¿Usted no le encuentra beneficios? No, no encuentro, ¿qué voy a buscar? No, no encuentro más peor. ¿Tú encuentras beneficios en el horario de verano? Pues se puede aprovechar la luz, alguna gente que trabaja más tarde, ¿no? Se puede aprovechar y ahorrar un poco de luz. El horario de verano se aplica en México desde 1996, por lo que este año suman ya 24 años de su aplicación con el fin de promover el ahorro energético y con ello el consumo de combustibles fósiles para la generación de energía. Con ello, reduce la contaminación con gases de efecto invernadero, pues de acuerdo con el FIDE y comiso para el ahorro de energía FIDE, solo durante el horario de verano de 2018, México dejó de quemar 1,198 barriles de petróleo para la generación de energía eléctrica, lo que dejó de emanar 548 mil toneladas de bióxido de carbono, lo que se traduce en un ahorro promedio de 1,393 millones de pesos. Con edición de Mónica Villanueva e imágenes de Emilio Espadas para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.